¿Quién es la actriz que me suena mucho tan bien? Hoy me toca Si alguien lo sabe y me lo quiere explicar Grabando Hola caóticos, bienvenidos a una nueva reacción Hoy voy a ver un nuevo personaje de Eugenio Derbez ¿Cómo se llaman? Armando Hoyos, no tengo ni idea Voy a ver dos vídeos cortitos Y a ver si un poco entro en el personaje y me contáis si me falta algo por saber Porque es la primera vez que lo voy a ver Y nada, como es un actor que me encanta, que es súper divertido Que interpreta súper bien, que tiene mucha fluidez verbal Voy a ir parando Acordaros, son dos vídeos los que voy a poner en este vídeo No te olvides que hay dos canales a los que te puedes suscribir Caóticos y Caóticos Plus Suscríbete a los dos, clic en la campanita de notificaciones Activa todas las notificaciones y no te pierdes ningún vídeo de los que vamos subiendo Play De vez en cuando Una vez más es un placer para mí darle la bienvenida a este espacio Pero qué pieza tan hermosa, maestro ¿Cuál? Esa Gracias Me has oído muy buena Maestro, yo me refería a la pulsera que trae Qué hermosa pieza de joyería Es un obsequio que me hizo un amigo Por cierto Si mandas a grabar a una esclava A filmar, ¿mandas a una criada? Sublime comentario, maestro Un reflejo de su sagacidad ¡Cállese! No sea barbera Perdón, maestro Quisiera que nos iluminara con alguna de sus definiciones de su diccionario de la real epidemia de la lengua Por ejemplo, la palabra tartamudo ¿De qué se ríe? Maestro, quiero saber la definición de tartamudo ¿Puede concentrarse, maestro? Claro que sí, pero ponga mucha atención ¡Tartamudo! El que come pastel sin decir nada ¡Tartamudo! Un pensamiento muy profundo que llega hasta lo más... ¡Qué dice! ¿Va a querer más definiciones o está haciendo esto un chascarrillo? No, 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 maestro Perdón, pero no ¿Quién es la actriz que me suena mucho también? ¿La he visto en algún otro vídeo? ¿Suena que la haya visto en alguna reacción? Porque me suena muchísimo Me gusta mucho la voz Me recuerda a algún actor que sale haciendo un personaje de loco En una serie que yo uso mucho en estos cortes que voy metiendo de vez en cuando por ahí Es un actorazo, de verdad que me gusta Perdón, ¿eh? Me ha hecho la palabra vericueto Vericueto Gringo muy borracho Vericueto Maestro, qué ingeniosa respuesta, maestro Ahora díganos, ¿cuál es la definición de la palabra... Mentón 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 Menta Persona que no respeta a las madres de los demás Mentón ¡Qué profundo análisis de nuestro folclor, maestro! Es como... Es como... Es como una oda Por cierto, maestro ¿La palabra oda? Claro que sí Oda Atrimonio o asamiento Oda ¿Qué festivo pensamiento, maestro? Maestro para culminar Atrimonio o asamiento Oda ¿Qué genio es, tío? Porque qué bueno Que... Se me olvidan las cosas Yo sigo, si se me ocurre ya lo vuelvo a parar Esta velada ¿Qué puede decirnos de la palabra... Asumir? Asumir Escuche bien, jovencita Asumir Hoy me toca Asumir Oye No he entendido Asumir Hoy me toca Asumir Si alguien lo tiene Si alguien lo sabe Y me lo quiere explicar Hoy me toca Vale, vamos a ver el siguiente vídeo Me encantan las gafas que tiene Que le hacen esos ojos gigantescos De tamaño lupa Ay, mira, este es con Adal Ramones Lo conozco ¿Veis cómo tengo conocimiento De muchos de los presentadores Que hay por ahí? Voy a verlo Vamos Deja de hablar o no Maestro, el micrófono es suyo ¿Cuál? Eh... Vaya Puede hacerlo, ma Me lo voy a llevar acabando Es suyo Escuche esto que dicen Cuando Sansón viajaba Se llevaba su Sansonite Maestro ¿Alguna vez fue Carlos Quinto? No lo he pillado, eh Cállense Cállense El público está ávido Cállese Me voy No, 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 no No, maestro Estamos a nivel nacional, maestro Por favor A nivel nacional Alguna vez decía yo Cuando fui brutalmente interrumpido Por esa ola de aplausos En algún... Aplauden y entienden Se dejan llevar por la emoción, maestro Cállese ¡Cállese! Aplauden y entienden Se dejan huir ¿Me voy a hacer caso? Va a tomar No, no Así no No estamos en cabaret ¿Alguna vez fue Carlos V? ¿O a qué edad le descubrieron el relleno cajetoso? El relleno cajetoso Maestro, qué profundidad de pensamiento Yo sé No, dígame Si las brujas te hacen una limpia con huevos ¿Los brujos son más delicados? Me pregunto yo Si para las fiestas las mujeres se visten de largo Los hombres se visten de tío Lucas Qué interesante, maestro El largo y el tío Lucas Es que no sé quiénes son Hay muchas cosas que al final te las pierdes Pero gracias porque estáis y me lo explicáis todo Gracias, sí, sí Y así los que sois un poquito así No sé, no sé qué palabra usar Hates Tenéis algo para meteros también conmigo Siga Gracias No, dígame ¿Cuándo se te acaba el aceite de oliva? ¿Usas el de Popeye? Calles No, no Es que nunca me lo había cuestionado, maestro Bueno, está bien Dígame Una poetisa ¿Es una pelea entre poetas? Muy bueno Si quieren aplauden al final Qué malo, eh Esta es la emoción que nos embarga ¿Qué es ese? Yo sé No sé siquiera que me dejen el sillón Armando Piénsenlo No, dígame En Tokio Fry Chicken En Sumatra ¿Listos? ¿Fuera? O si el cien pies Escuche bien Si el cien pies Se queda Cojo Y si no Me voy Para eso que Qué poder de pensamiento, maestro Ilumínenos Ilumínenos Ahorita Si en un extremo Te metes en la cola Te saca el cácaro Si no es cine Pero es que leí mal Esto sí quiero decir Porco le doy Aquí hay mucho doble sentido Y cácaro Sé lo que significa También en México Que lo sé Lo sé Lo sé El que va con la linternita En los cines Discúlpeme Si la cuerda floja La loca aprieta Si tienes paperas Tienes pa manzanas O dígame Si te gusta Le ha dado la risa Beba, beba Soy humano Soy terreno Fértil Maestro Maestro Síganos cautivando con su don Gracias Si te gustaron los tomates Y si no Ahí los dejates Peter Pan Y no les dan Maestro Si el pitcher te poncha ¿Te casas con él? ¿Te poncha? ¿Qué más le gusta? ¿Qué significa te poncha? Qué lucidez maestro Qué desagradable No me barbe No maestro Es lo menos que quiero hacer O dígame Ahora hablando del Super Bowl En el fútbol americano El loboide Se come a los tres cochinoides El loboide No sé qué es el loboide Sé que O sea Si lo busco Sé que es algo De lo que está hablando Del De tener un fregado Antonio Pero el lobo Él está hablando del lobo Y los cochinos Los tres cerditos Cállate Antonio Cállate Dígame En los clavados Cuando alguien se echa uno En la alberca ¿Salen burbujitas? Maestro No tengo más que aplaudir Cállese El padrino ¿Le bautizó el chiquito A la comadre? Esto Ese todo lo entendieron ¿Cuánta cultura derrama usted? De rama y de ramones Ramones Increíble maestro Dígame ¿El amor en la familia ¿Se da en el padre? ¿O se da en la madre? ¿En la madre? No Cuando vas al polo norte A tomar fotos A focas O también a pingüinos Cuando un jugador Se va por la banda ¿El portero Se va por los mariachis? Maestro Una más Una más Si quieres tomarte Una foto de cuerpo entero ¿Te la sacas? Maestro Cuánta profundidad Maestro ¡Qué bueno! Por favor Antes de terminar Este programa especial De otro rollo en la cultura ¿Otro rollo? Por favor Un último pensamiento Por favor maestro Claro que sí Ponga atención Vamos El otro día Le llevé al zapatero Un par de zapatos Un par de zapatos Era uno negro Y otro café El café lo llevé Sin suela ¿Y el negro? Con suela ¡Qué grande! Entonces Esto es otro rollo Súper Súper divertido Me ha encantado Este personaje nuevo Que no conocía Y estoy viendo Que todo lo que toque Este hombre Seguidme recomendando Y por favor Si tardo en hacer reacciones A algún personaje O lo que sea Hacerme memoria Porque a veces Se me va mucho en la cabeza También le podéis escribir Al filtro a través de Instagram Que se va guardando cosas Y cuando tengo Dudas de a qué reaccionar Le puedo preguntar Y él me ayuda Con cosas que le hayáis estado pidiendo Porque también se las guarda Así que podéis escribirme A mí A Caóticos Plus ¿Vale? Todo lo que tenga que ver Con reacciones Caóticos Plus En Instagram O en los comentarios De los vídeos Y yo hago capturas de pantalla Cuando veo alguno que me interesa Y entonces lo guardo Y también podéis escribir Al filtro ¿Vale? Tenéis esas tres vías De comunicación Muchísimas gracias Por estar al otro lado Gracias por divertirme Gracias por compartir conmigo Todo lo que conocéis De una época maravillosa De la comedia mexicana Gracias por hacerme partícipe De esto Y gracias por acompañarme En los vídeos Que voy subiendo Muchísimas gracias De corazón Un besazo Y nos vemos en próximos vídeos Chao Chau 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 Chau